qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a continuar hablando de grandes personalidades que en el periodo de vida que le tocó vivir en santa cruz su actuación fue fundamental para cimentar este santa cruz fuerte como lo conocemos hoy en día hoy vamos a hablar de dos personajes importantes hablamos de rogelio antunes y antonio anzuategui el camba florencio conozcámoslo romelio antunes docente alcalde de santa cruz de la sierra en 1952 se desempeñaba como docente del colegio nacional florida el gobierno de hernán siles suazo lo designó alcalde de santa cruz el 30 de julio de 1984 en calidad de interventor la profunda crisis política y económica que caracterizó a ese gobierno impidió que pueda conseguir los recursos que había prometido al momento de su posesión logrando solamente recursos para pagar el aguinaldo realizó gestiones para conseguir carne más económica en el beni con la inflación llegando al 50 mil por ciento en diciembre de 1984 renunció por motivos de salud el 22 de agosto de 1985 poco después de que se haya llevado a cabo las elecciones generales adelantada el 14 de julio de 1985 que incluía la elección de concejales municipales antonio anzuategui nació en montero santa cruz el 13 de octubre de 1937 poeta y actor costumbrista mecánico dental estudió la primaria en la escuela víctor salvatierra y la secundaria en el colegio sagrado corazón ambas de su ciudad natal sus inicios en la declamación los efectuó en la escuela actuando en veladas artísticas teatrales con singular desenvoltura su primera presentación fue en el año 1964 en el teatro sol y horizonte posteriormente el año 1970 lo hizo en el teatro universitario con la obra usted tiene ojos de mujer fatal junto a humberto vaca pereira enrique alfonso y la dirección de humberto parada caro en mil novecientos setenta y cinco integra el elenco de la asociación cruceña de actores actuando en la obra el mártir del carvario en el papel de judas quedándose desde entonces con la barba por los años mil novecientos setenta y seis setenta y siete la personalidad artística antonio anzuategui suárez se fue afirmando interpretando la poesía criolla razón por la cual la madre lo bautiza con el nombre de el camba florencio y le proporciona la vestimenta típica del camba en mil novecientos setenta y ocho graba su primer disco en san paulo brasil poemario de los llanos que incluye su interpretación más conocida es así santa cruz de arturo pinker justiniano y en la fiesta de por hongo de germanco inbra sainz en mil novecientos ochenta edita su segundo disco fundación de en la llanura título tomado de la principal poesía de don raúl lotero reich como compositor tiene varios temas entre ellos están adelante tawichi que es una chovena y tawichi campeón que es un carnaval intervino como actor en la serie de televisión de safipro carmel utado la virgen de las siete calles y en la última expedición al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes o tosas cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tienes las manos sucias evita tocarte ojos nariz o boca lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de inflexiones respiratorias protégete del coronavirus